El retorno de pareja Usted lo está intentando llevar adelante a través de alguna magia, de algún brujo, bruja, sanador, tarotista Su persona de confianza en el mundo espiritual, ok Pero su ex guarda silencio ¿Qué se requiere? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se comprende? Primero que todo, es importante entender Sea por el cual sea que tu ex guarda silencio y no está reaccionando Lo más importante en este caso es qué haces tú al respecto Si tú frente, que estás haciendo el trabajo de retorno, de unión, de pareja Si tú frente a esa situación, pasa una semana, tu ex no te habla Tú dices, bueno, pero estoy haciendo el trabajo, ¿qué pasa que no me habla mi ex? Debería haber reaccionado Pasan dos semanas, sucede lo mismo, tu ex sigue sin hablarte Llega un momento donde tú, si pierdes la cabeza Y lo que haces es llamar a tu ex y desesperarte e insistir con que la amas Con que quieres volver con él Y te pones intensa o intenso Lo que vas a hacer es que seguramente te vas a comunicar con él o con ella Pero lo vas a alejar más Si el silencio de tu ex te lleva a ti a perder la fe El trabajo se va a truncar y se va a caer Porque para un trabajo de magia hay que tener fe y voluntad Fe y voluntad y no quebrarse Y si uno se quiebra, no hacer una tontería tan grande como Me vino la desesperación y le mandé 20 mensajes a mi ex Porque empecé la magia a Rodrigo hace 20 días y no reaccionó ella Entonces le mandé 20 mensajes hoy porque temo que la pierdo Eso es lo que no hay que hacer Sea por lo cual sea que tu ex guarda silencio No cometa tú estos errores Porque el que también debe guardar un poco de silencio Y hacer contacto cero eres tú Si tú le pones todo fácil a tu ex Durante meses le has suplicado que vuelva Que la amas, que lo amas, que quieres casarte Que por favor no se vaya con otra Que tu vida no tiene sentido Y le has pedido por favor Y te has puesto de rodillas y le has llorado Todo esto le da seguridad emocional a tu ex Seguridad psicológica Tu ex dice Lo tengo comiendo de la mano ¿Por qué me voy a desesperar? ¿Por qué me voy a apurar a tomar una decisión? Si estoy confundido Y en definitiva Si luego me arrepiento Mi ex está ahí desesperada Suplicándome Entonces tú lo que no tienes es que darle esta tranquilidad Si durante meses has cometido este error Que hace que Que tenga todo el poder sobre el regreso Tu ex Tú tienes que empezar a quitarle el poder ese Haciendo un poco de contacto cero Si tú dices Yo hago contacto cero Pero La persona no me contesta No me habla Rodrigo Entonces voy a perder la cabeza de nuevo Y mandarle 20 mensajes Es lo peor que puedes hacer Es lo peor que puedes hacer Porque Va a seguir teniendo el poder sobre la situación Entonces lo que hay que hacer Porque algunos dirán Bueno y que hay que hacer Rodrigo Entonces Primero entender Que la fe Y la voluntad Es fundamental Y el esfuerzo En un trabajo de magia Y que Si el brujo tiene un plan De dos o tres meses Para el retorno de pareja Hay que mantenerse en ese plan No porque una mañana Te levantaste desesperado O desesperado Echar por la borda Tirar a la mierda el plan Y llamar 20 veces a tu ex Porque vas a lograr más alejamiento Pero los trabajos de magia Ya están hechos Rodrigo Hace 15 días A veces dice la gente Ok Pero cada persona es distinta El trabajo de magia blanca Entre uno y tres meses Tarda en dar resultado Las personas son todas distintas Entonces hay que entender Que Cada caso Cada persona Es un mundo distinto Entre sí Somos todos distintos Todos reaccionamos En distintos tiempos Y además también habría que pensar Que si usted empezó un trabajo De magia blanca Es porque todavía su ex Siente algo por usted Entonces lo importante Es saber manejar el silencio De tu ex No perder la cabeza Para eso Yo dije Voluntad Fe Mantenerse en el plan Que has trazado con el brujo El primer día que tú lo buscaste Pero también Hacer algún trabajo Yo lo hago a través De meditaciones Y visualizaciones Con la persona Con la que trabajo Hacer un trabajo Para lograr la calma mental Porque Tú puedes hacer todo bien Tú puedes tener fe Tú puedes tener voluntad Tú estás haciendo El trabajo de magia blanca Con buena energía Ok El brujo es bueno Ok Pero si tú no logras Calma mental Que se puede lograr Con meditaciones O con visualizaciones Como lo trabajo yo Con la gente Vas a empezar A darle vuelta a la cabeza ¿Con quién estará él? ¿Estará con ella? No ¿Estará con otra? ¿Se habrá bajado Alguna aplicación Para conocer mujeres? ¿Estará buscando a una A otra? ¿Se pone a espiar Las redes sociales? A ver quién le pone Me gusta Y toda esta actividad mental Que te lleva a la locura Entonces Calmar la mente A través de meditaciones O visualizaciones Hace que la persona Calme un poco Equilibre Armonice un poco la mente Ahora También hay que entender Que en un proceso Para recuperar la pareja Por más que usted Haga meditaciones Y trabaja con el mejor Brujo del mundo Va a pasar Algún momento De ansiedad El brujo que diga Que no va a tener Usted ansiedad Y va a hacer todo Perfecto Miente Pero En lo que tiene que hacer En lo que tiene que hacer Que usted no cometa El error de insistir ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué guarda silencio? Son muchos los motivos Por los cuales Guarda silencio Un ex Por ejemplo Su ex Todavía siente Estamos hablando De casos Donde su ex Siente cosas por usted Y hay conexión Y se puede hacer Un trabajo de magia blanca Con éxito No estamos hablando De casos Donde el ex No ama más No quiere saber nada De usted Esto no es válido Para esos casos Lo vuelvo a aclarar Por las dudas Cuando su ex No ve Por más que lo quiera Que usted ha cambiado Porque no se manifiesta El cambio Puede seguir dudando De si lo mejor Es volver Aunque lo quiera O si quizá A pesar de querer Lo mejor Es irse por un camino nuevo Mientras esté El tiempo de incertidumbre Porque no ve Una seguridad en usted Está el silencio O para O como usted Le ha dado Mucha seguridad Rogándole Pidiéndole Por favor Llorándole Su ex dice Todavía no tengo seguridad De qué decisión Voy a tomar Quiero a esta persona La amo No veo que haya cambiado Necesito ver Algo más Necesito tomarme Un tiempo Calmar la mente Ver Si realmente Quiero volver Con esta persona La que quiero Ahora si en ese tiempo Usted Hace la magia blanca Vibra distinto Cambia No está acosando A su ex Empieza a mostrar Una actividad En las redes sociales Que tiene que ver Con el cambio Usted empezó a cambiar En muchas cosas De su vida Pero por eso Es un proceso Eso su ex Lo va a ver Y lo va a sentir Si todavía lo quiere Lo ama Está conectada O está conectada A usted Lo va a sentir El cambio A veces no hace falta Subir la foto Del cambio A las redes sociales Para que su ex Lo vea A veces eso ayuda Pero el cambio Se ve Se siente Cuando la persona Está conectada Entonces su ex En un momento De confusión Que todavía No tomó una decisión Puede guardar silencio Y si siente La seguridad De que usted Está muerto De amor Y que usted Ni bien vuelve su ex Y le dice Bueno ok Volvamos Usted Ni siquiera Tarda dos segundos En decir sí Otro error Si uno En los retornos De pareja No se hace valer No estoy hablando De ego No se hace valer Como persona Después eso Repercute en la relación Si usted Después de que su ex Lo dejó Y lo hizo sufrir Durante un mes Como un condenado A muerte Vuelve su ex Y en cinco minutos Le dice Bueno Vuelvamos Te amo Y usted Como un tonto Como una tonta Dice sí En dos segundos Esa falta de dignidad Esa desesperación Después le va a perjudicar En su relación Entonces yo no estoy diciendo Que diga que no Pero no se apuren Dos segundos A decir todo que sí Es mala señal Entonces lo más importante Haga por Por lo que lo haga su ex A veces por ego Por orgullo Las personas que aman También tienen mucho ego Y tienen orgullo Y no quieren ser los primeros En dar el brazo a torcer Entonces lo que hay que hacer Es no perder la cabeza Si usted con su brujo De confianza Con su bruja Tiene un plan Desde el principio Hablado Desde el primer día Mantenga el plan No pierda la cabeza Trabaje en su mente En sus emociones Con el brujo Con la persona que lo ayuda No llame 20 veces a su ex No la cose No es tan grave El silencio Grave es Cometer los mismos Errores de siempre Y no aprender Estar frente al silencio El silencio del ex Lo pone a usted A aprender Sobre la voluntad Sobre la fe Sobre valorarse Usted mismo Porque si frente al silencio De su ex Usted pierde la cabeza Y le ruega Y empieza a llorar No se está haciendo valer Todos estos consejos Son para que la persona Los piense Y le sirvan No se está haciendo valer